8 con 8 de esta mañana rápidamente a la información policial. Judith, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal Violeta? ¿Cómo te va? Saludos para la teleaudiencia. Así es, hablemos a continuación de los procedimientos policiales que se dieron anoche principalmente aquí en zona de Kennedy, de la ciudad de Capiatá. Porque es importante mencionar que anoche un trabajador de delivery resultó ser víctima de delincuentes quienes en pleno camino vecinal le cerraron el paso. Entre cuatro personas aproximadamente, entre estas personas estaba una mujer también quienes lo despojaron de toda la recaudación. Un poco después los efectivos policiales, este puesto policial aquí de Kennedy, hicieron un procedimiento logrando la aprehensión al menos de dos personas que sería una pareja, un hombre y una mujer. Pero, ¿quiénes también son cómplices en la delincuencia? Acá ya estamos viendo las primeras evidencias que arrojó precisamente el trabajo realizado por los intervinientes. Este sería el arma de fuego que se utilizó para poder intimar a este trabajador de delivery que, por cierto, está acá. Se incautaron también las prendas que habrían utilizado estas personas anoche. Y bueno, destacar su comisario Héctor Espínola que logra la aprehensión de las dos personas protagonistas de este hecho. Bueno, en realidad que el hecho había ocurrido en el transcurso de la madrugada, siendo las 2.30 horas aproximadamente. La denuncia lo recibimos a las 3 porque justamente la víctima quedó a pie, entonces tuvo que venir caminando hasta la comisaría en un rayito un poco largo. En prosecución a ese hecho, ya que contaba con GPS en la motocicleta, entonces nosotros iniciamos ese trabajo, ese procedimiento. Y esa localización nos llevó hasta una vivienda en la zona de Caloguilla, jurisdicción la 32. El lugar hasta donde nos constituimos los efectos de ver esa situación, aplaudimos para que la gente, quienes residen ahí puedan recibirlo. Pero aparentemente es como si fuera que nadie estaba en el lugar. Entonces montamos una vigilancia y es ahí donde una persona de sexo masculino sale de la pieza. El personal que estaba en el lugar automáticamente lo identifica como Walter, una persona conocida porque tiene antecedentes por varios hechos funibles. Inclusive está con arresto domicileo por hurto agravado, pero el arresto domicileo tiene que fijar en otra parte. Ahora, comisario, ¿qué le robaron a este delivery? ¿Su motocicleta y quién más? La motocicleta, la motocicleta, la billetera, por supuesto que se tomaron el tiempo para sacar el dinero y volver a dejarle los documentos a la víctima. Bueno, la víctima una vez que haya entregado su pedido, al regresar como para dirigirse nuevamente a su lugar de trabajo, es interceptado por una persona quien se encontraba entre los matorrales, según menciona. De donde salta el tipo ya con un arma de fuego interceptándole. Es ahí donde cuatro personas más en motocicleta llegan junto a él. Evidentemente que ya estaban en la cercanía esperando, por lo que fue muy rápido su llegada al lugar. Entonces, uno de esas personas quienes llegaron es a quien identifica él que estaba con esta vestimenta, más esta arma incautada que es una 32 largo que tenía y con el cual le apretó por su humanidad para despojarle de todo lo que tenía y después llevarle su motocicleta. Comisario, ¿qué más tenemos de evidencias incautadas? Veo que hay motocicletas de todos los tipos, desarmadas. Una vez en el lugar, nosotros hablamos con la dueña de la vivienda que vive enfrente, quien nos autoriza a ingresar. También hablamos con la compañera o la concubina de este sindicado, Walter, quien se quedó en el lugar porque Walter trepó la muralla y logró darse a la fuga. Entonces, nos permitió el ingreso. Ubicamos ya la motocicleta en la parte posterior del domicilio. La víctima reconoció su motocicleta. ¿Cuál sería la moto robada, comisario? La moto, la GTR Roja que está ahí. ¿Aquita afuera? Esta es la motocicleta que se encontró en una de las piezas y que está con el chasis totalmente borrado. Está denunciado como robado esto. Y ahora nosotros tenemos que cotejar porque evidentemente al ser borrado el chasis es porque tiene dudosa procedencia. Además, que está repintado y es una de las motocicletas que he observado en un circuito de otro hecho punible anteriormente ocurrido. ¿Y esta otra parte? Esta motocicleta también está. Tenemos el chasis visible, pero está totalmente desarmado. Entonces, vamos a hacer la verificación. También tenemos acá dos máquinas tragamonedas. Soy comisario, para que se pueda entender. ¿Todo esto en la casa del buscado que le asaltó a este trabajador de delivery en horas de madrugada? Sí, nosotros una vez que ingresamos y constatamos la motocicleta, nos percatamos de la presencia de estas máquinas tragamonedas. Que también nosotros tenemos denuncias acá. Lo que vamos a hacer es cotejar si es que corresponde a esa denuncia o las denuncias recibidas acá en las comisarías aledañas. ¿De dónde está ese comisario? Y bueno, nosotros tenemos acá varias denuncias de tragamonedas. Lo que vamos a hacer es cotejar los datos y las características de la tragamonedas y también ver los dueños quienes hicieron las denuncias. Entonces, si es que reconoce como suyo, entonces, para hacer la comunicación pertinente a la fiscalía. ¿La moto, entonces, qué le sirvió a ustedes llegar hasta estos asaltantes? ¿Sería esta moto roja? Esta moto Kenton Roja. Esta es la moto de la víctima que fue robada en el transcurso de la madrugada. Y es lo que nos hizo llegar hasta ese domicilio que prácticamente fungía de aguantadero porque teníamos varias herramientas. Inclusive se encuentran acá todas las herramientas que utilizan para el cortado del chasis o para desarmar la motocicleta. Comisario, ¿la víctima está acá? Sí, la víctima está acá. No quiere salir en cámara, pero sí es accesible para dialogar, pero no quiere salir en cámara, se manifiesta. Gracias, su comisario. Ahí está, Violeta, el resultado del trabajo realizado anoche por los efectivos policiales acá de la comisaría de Kennedy, dándole seguimiento a este asalto. Finalmente se encuentran con otras evidencias relacionadas, otros hechos investigados, todos ellos casos de robo. Entiendo, entiendo, Judith. Ahí estamos compartiendo también a la par, ¿verdad?, para que la gente pueda entender un poquitito. Walter Javier Cardoso Alonso. Ahí lo tenemos, Judith. Esta es la imagen del detenido. Sí, en la casa de esta persona es donde se encontró todos estos objetos de distintos hechos denunciados y que cuentan con imágenes de circuitos. Ahora, a ver, seguí vamos a recabar todo para poder también repasar con ustedes. Este ya está detenido, si bien intentó escapar de la policía junto a su pareja, esta mujer, cuya identidad enseguida le vamos a confirmar también. Ellos fueron detenidos mediante estos allanamientos. Entonces, ahí tenemos dos máquinas tragamonedas, todas estas herramientas, también la motocicleta, o sea, motopartes serían también. Sí, todas estas motocicletas están denunciadas como robadas, adulteradas, repintadas. Estas máquinas también están denunciadas como robadas. Incluso se tendría imágenes de circuitos cerrados al momento en que se alzaron con ellas. Y bueno, y la motocicleta del trabajador de delivery que se robó en horas de la madrugada y que tenía el GPS y permitió a la policía llegar de esa manera hasta la casa de Walter, logrando así estas detenciones, incautaciones, Violeta. Imagínate lo que es, Judith, ¿verdad? O sea, uno ve hoy elementos materiales nada más, pero puede ya entender la cantidad de hechos delictivos que hay por detrás de estos elementos que hoy están incautados y que seguramente van a servir para seguir con la investigación. Muchas gracias. Sí. Por último, nada más antes de entrar al contacto. Sí, por ahí la gente reconoce estos elementos que se acerque para ampliar su denuncia acá en la comisaría, que es muy importante dentro de un proceso. Así que sí lo reconocen, tanto en las motocicletas, estas máquinas tragamonedas, que se acerquen acá al puesto policial de Kennedy. Puesto policial de Kennedy, ¿qué queda? ¿A qué altura más o menos, Judith? ¿Así la gente va tomando nota de eso? A ver, espera, ¿qué te voy a decir? Sí, comisario, ¿a qué altura estamos más o menos? ¿Se nos puede contar acá para que la gente llegue a hacer su obligación de denuncia? Capia está a kilómetro 20 de ruta 1, se ingresa hacia Thompson, la zona de Kennedy. Sobre la ruta Capia está a Upaneta 1. Allí está entonces la explicación exacta de la dirección para que puedan llegar. Genial, Judith, muchísimas gracias como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.